Hola a todos, soy BG y bienvenidos de nuevo a Metro Last Light. Vamos a continuar con nuestra aventura. Recordad que todavía no hemos encontrado a Pavel, ¿vale? Acabamos de... bueno, como pude, ¿vale? Ya me reí bastante con ese capítulo. Hemos pasado del Raid, más o menos, todavía estamos en su territorio. Y hay que encontrar a Pavel porque lo tienen retenido en algún lugar, pero todavía no sabemos qué es de él. Así que vamos a continuar con la partida y a ver si somos capaces de rescatarlo y a ver si sigue vivo o no, porque no lo sé. Así que, nada, vamos a continuar. Vale, venga, vamos allá. Un amigo. Mira. ¡Ey! Está un poco bugeado la boca. Eres un auténtico camarada. Te debo la vida. Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! ¡Vamos! ¡Mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda! ¡Jum! Como... Vale. Tu hermano era un monstruo y tu madre parece normal... Sabes lo que significa eso... Tu... 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 O tú eres un monstruo también... o tu madre... ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Tengo que ir! ¡Mi madre es una puta! ¡Dilo, saco de mierda! ¡No eres un monstruo! ¿Cómo era, tío? No me acuerdo Ahora ya Tantos juegos distintos No se abre ninguno Este tampoco se abre Esto sí Lo tengo todo petado Vamos a ponernos esta Por si las moscas Pero ya sabéis que no me gusta matar a nadie Me alegro por ti Vale La verdad es que podrías ir tú mismo Venga, vamos, chicos Que sepáis que estoy cargando Porque me he matado a uno sin querer En Sneaky Porque me confundí de botón Venga, vamos, chicos Apagamos las juices Ahora hay que esperar a que venga este No, dale, Virio Os habéis perdido un momento muy bueno De la inconsciencia en el baño Sigue sin haber nadie aquí Es una acumulación de personas en un váter Más personas en el baño Nada raro Al final estoy matando a todo el mundo ahí El baño De la muerte Esto está bien jodido Deberí ¡Halo! ¡Pumba! ¡Toma! Este es el baño Este es el baño en cuestión, ¿vale? No hay nadie aquí Hasta luego Este No dispares, tío Coge lo que quieras Pero no me mates No me mates, por favor ¿Eso qué? Hice eso Sin querer Uno de los suyos Cabrones Dios, qué asco Divina Las personas son peores que los animales Mhmm ¿Anda? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Atención Seguimos en alerta Los tibiosos aún están sueltos El vigilado Se disparará Todo supechoso Cambio de guardia en media hora ¿Lo has oído? Seguimos en alerta Al menos podrías tener lista el arma La llevo en los pantalones ¿Y tú te vas dejando en el bundel? Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil Cuando los rojos vengan a por tu culo Ahora listo Una trayeta bonita ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Qué mierda! ¡Y la luz otra vez! ¿Qué cojones pasa hoy? ¿Puedes echar un vistazo mientras yo pruebo estos interruptores? Vale Ahí viene uno Supongo que me lo cargaré y ¡Suscríbete! ¡Bimba! Perfecto Vale, por ahí no hay nada No, vámonos ¡Los ratis! Tengo la tentación de darle un golpecito a este Solo uno, ¿vale? Y ya está Ya me siento bien conmigo mismo Tiene pinta de que por aquí hay cosas, eh, yo quiero verlo Vale No sé dónde estoy yendo, pero... ¡Uh! Chachi, piruleta ¡Uh! El juicio al espía de la línea roja está empezando Se invita a asistir a todos los que tratan los periferios y obligaciones ¿Vas a ir a verlo? Dicen que van a cortarlo Ya he visto suficientes ejecuciones Aunque podría llevar a mí Se porta mal en el colegio Así verá lo que les espera a los males estudiantes Y qué pasa si no ejecutan al rojo y lo envían a cavar túneles ¡Ah! Estás teniendo Me espera la noche ¡Pfff! Creo que me sobra munición Es bueno para lanzar El recurso de la disciplina Que se joda ese comunista Juguemos A bala por mal Cuidado ¡Uh! Está complicado, ¿eh? Está complicado Ops Estoy un poco jodida aquí Estoy un poco jodida aquí ¡El ¡Eso, cumbá! ¡Eso, cumbá! ¡Eso, cumbá! ¡Eso, cumbá! Vamos por aquí Que no hay luz Chon 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 Está cerca Pero no veo exactamente dónde Una arriba ¿Cómo que me ven? Falso Está ahí Ha sido el viento Ha sido el viento Tío Sube Ahí estamos No es esto No tengo las llaves Tío La música cada vez que te da la luz Debería ser cada vez que Zumba Y una nota A ver Instalación La paz nunca fue fradera en el metro La administración conjunta solo duró unos años Se desmoronó por sí sola cuando se hizo patente Que el mundo había sido arrasado Que los rumores de que el presidente y su gobierno habían escapado con vida Hacia los surales eran solo eso Rumores Y que Rusia no era capaz de resurgir de sus cenizas Todo se convirtió en un Sálvese quien pueda Las estaciones se transformaron en estados y los vecinos pasaron a ser enemigos La supervivencia en el metro era una lucha por la comida, por el aire, por cada centímetro cuadrado de terreno habitable De las 200.000 personas que escaparon al apocalipsis del metro Solo queda hoy una cuarta parte Hansa, la línea roja y el imperio crecieron tanto porque eran más poderosos que los demás Y lucharon con más determinación Pero en estos 20 años de derramamiento de sangre Ninguno de ellos había extendido la lucha a todo el metro ¿Y si nuestro pequeño mundo subterráneo se enfrentase a una nueva guerra mundial? Que la pasamos putas Uy, ya ve A ti ni mulas Vale Antes de ir para allá Y coger Que será dinero Porque estoy de munición al tope Efectivamente Y encima poquito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Levantaos, obreros de todas las naciones! ¡Levantaos! ¡Sos oprimidos del mundo! ¡Por la justicia! ¡Se esconderán! ¡Mucho al desvía de la vía rompente en fecantos! ¡Se invita a asistir a todos los ciudadanos del imperio sin obligaciones! No, no, espérate Espérate Es que no sabía si había algo más allá atrás Bueno, he conseguido un logro por hacerlo todo sneaky, vale ¡Que te jodan, por favor! ¡Muerte a los fascistas! ¡No hay más malditas! ¡Recuerda el imperio! ¡Oh, no! ¿Quién es? ¡Fuck! 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 ¡Esto va a ser otro Stalingrado! ¡Fuck! ¡Aquí para allá! ¡Venga! ¡Suscríbete!